Gracias muchachos, cuando se va a iniciar el compromiso ya está listo y dispuesto el equipo rojo en el estadio de San Vicente de Tahuatahua hacia el sector Resur va a atacar este primer tiempo, hacia el norte lo hará el equipo de General Velázquez pelota en el kilómetro cero, va a arrancar el compromiso, la bachana rodada del equipo verde de General Velázquez en este primer tiempo atención Chile y el mundo porque hay movimiento, hay pelota, hay circulación de balón, hay fútbol y del bueno acá en el régimen y sin aporte está el fútbol chileno acá en la región del Libertador cuando llega de inmediato el conjunto de General Velázquez, claro que sí señor, la pelota da en el vertical de la mano derecha del portero Reynoso es por Yungay en Cauquenes le queda cifro A de media distancia, recoge la pelota sin ninguna complicación Pablo Reynoso ya estamos en el minuto 5, 5, 5, 5, 5 minutos de este primer tiempo 0 a 0, instiga el tablero marcador, cuando burra Felipe saca de un centro con elevación la saca desde el fondo el capitán Muñoz, la pelota es larga arriba buscando a Marcelo Pérez atención que se sube a la moto, Marcelo Pérez sacó el centro con elevación le vamos a contar señoras, señores que estamos en lanzamiento de esquina, va a jugar ahí el pequeño gigante estaba el cabro chico, Espinosa saca del centro el peor enemigo de Independiente son los propios trabajadores de Independiente cuando se lo acaba de perder muchachos en las barbas mismo el conjunto de Independiente de Cauquenes ahí, largo pelotazo arriba, toma velocidad ahí está corriendo a toda velocidad, el conjunto de Independiente señoras, señores, no pasa nada ahí viene con elevación, pelota aérea, se encumbra arriba, triunfa a las alturas el portero Pablo Reynoso toca por el medio, atención que se viene con todo, León por la de media distancia en 22, se tiene Vargas, le encumbra arriba Independiente de todo quiera, les invita a integrarse a la gran paletitada no pasa nada, sigue el fútbol, sigue la emoción, lo cobra, lo pita, lo sanciona hay lanzamiento penal está sí, Vladimir, corre, sí, corre Vladimir me atacó tapó, 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 tapó atención que viene con todo el elenco de General Velázquez hasta el nombre de este caballo cuando la pelota la tiene ahí, señoras y señores, Ramírez saca al centro atención, señoras y señores, cuando están todos los hombres más epicados, más gigantes del conjunto cuando la ganaba arriba, León Ignacio Ampuero, cinta a la frente, la de 32 cascos ahí está la de cuero, pegadita a la superficie de pasto natural del estadio de San Vicente de Tahuatahua centro con elevación, la ganaba arriba, Alejandro Gaete, recibe falta sí, señor, recibe falta Alejandro Gaete queda en el piso, el defensor del conjunto de Independiente se paralizan las acciones cuando ya los muchachos están listos y dispuestos lo mismo ocurre con nuestro narrador Patricio Crisós toma el trotamundo del gol así es, muchachos, cuando arrancó el compromiso acá en el segundo tiempo, segunda parte con el amigo Alex Vega Casino la pelota la vamos a tener la pelota la va a tener el portero esperamos que se quede con ella atención, muchachos pelota que da la barrera pelota larga, buscando con Carlos Sepúlveda elenco de general Velázquez, tocaba cortito y bajito Así, a ras de piso, a ras de hierba Cuando quiere intentar el general Velázquez Abre la pelota tonita a Gabriel Castillo Para su compañero Ahí sacaron un tirito de media distancia Todo listo, todo dispuesto Ojos atentos, miradas puestas En la portería que defiende Reynoso Paulo Para el conjunto de Independiente De Cauquenes, todos los hombres más espigados Más alto, llegan a visitar La portería de Reynoso Paulo Capitán, portero y golero del elenco De Independiente de Cauquenes, centro con elevación Primer palo, la sacaba, sí señor Monroy Desde el fondo, me la juego, claro Que sí, me la voy a jugar, fue un ataque netamente aéreo En la portería que defiende Porque llegan todos Llegan todos, 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 todos Todos están pisando, campos rivales Centro, el portero Reynoso que se queda en su propio Territorio, pelota en primer paro La saca con los gustos, con golpes de cabeza Se va a incorporar Marcos Morales Con el número 16 En el conjunto verde Cuanto se viene Gol ¡Gol! 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 ¡Pedreira! ¡Gol! mismo de siempre, el hombre de la saga, el hombre de la defensa, el hombre que constantemente gana los vuelos aéreos, Emiliano Pedreira, para Independiente 2, General Velázquez 1. 42 con 30 muchachos, 42 con 30 cuando el protagonista en este preciso instante dueño de la pelota y del balón y de la de 32 pentágonos, de la de cuero, de la que hace la fiesta del fútbol, es el portero Pablo Reynoso. Somos el Red Kevinison Deportes, una provincia en sintonía, cuando sí señoras y señores terminó, 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 terminó el compromiso señoras y señores, dejaron de correr, dejaron de trotar, se paraliza el juego, le colocamos stop al juego, sí señoras y señores, lo gana el conjunto de Independientes de Cauquenes por dos tantos a uno, en el Estadio San Vicente de Taguatagua, en calidad de visita.